Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Desde aquí, desde Florida, os deseo un feliz 2019, espero que cumpláis vuestras metas, vuestros sueños Y hoy os he reservado un vídeo muy especial, así que prestar mucha atención porque creo que os va a gustar mucho Ya vuelvo el jueves a España, así que todo volverá a la normalidad, sobre todo los streamings que los he hecho muchísimo de menos Así que nada, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo porque como digo, viene con sorpresa Let's go! Y bueno chicos, aquí tenemos la caja y vamos a ver que es lo que contiene primero un paquete secreto de Aorus Que supongo que básicamente es, pues fijaros, que tiene 4 años de garantía esa tarjeta gráfica También tiene un disco de drivers, lástima que no tenga yo ranura de CD, lo tendré que instalar por internet como siempre Y aquí chicos, tenéis esta preciosidad, espero sacarla sin romperla Ya verás Aquí la tenéis chicos, menuda monstruosidad tengo en mis manos, pesa lo suyo eh Y aquí la tenéis chicos, la RTX 2080 Ti Y aquí tenemos chicos y chicas, la 2080 Ti, tiene 11 GB de DTR6 que es una auténtica locura Y os voy a enseñar los conectores, tiene 3 HDMI como veis en la parte superior En la parte inferior 3 DisplayPort y por último un USB tipo C Además de esto, que viene en la caja, un VGA Holder que lo tengo que montar Para la gente que no lo sepa, es sencillo, se monta dentro del ordenador para que soporte el peso de la gráfica Porque creedme, pesa un montón, es una auténtica locura Y aquí por último en la caja tenemos este logo de Aorus para que veáis que es un símbolo de calidad Y ahora es turno de cambiar la 1080 por la 2080 Ti Y bueno chicos, aquí tenéis el ordenador, como veis esta es la 1080 que es la que vamos a quitar Y quedaros hasta el final del vídeo porque puede ser para uno de vosotros Y además os voy a presentar a mi informático de confianza, la persona que me monta los ordenadores a Robert ¿Qué tal tío? Bien Bien, porque vamos a explicar algo porque el pobre ha pasado unos meses muy muy malos Fijaros, fijaros en la RAM, ¿vale? Fijaros como está montada Vamos a hacer ahora un flashback de lo que pasó Hemos puesto las dos tarjetas de RAM En resumen chicos y chicas, ahí se ve como la montó de otra manera pero finalmente las montó separadas Por lo tanto lo hicisteis bien Y te jateó mucha gente, te cayó mucho, mucho odio Confío en él plenamente chicos y chicas y el ordenador va a ir de maravilla Así que no os preocupéis que el ordenador va a ir volando Esto no es profesional Me ha servido bien Ha sido muy buena gráfica Ha sido la mejor de las gráficas Vamos, me ha ido volando Por cierto, poco se habla de mis... Cabe, pero justo, 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 eh Como sabéis tengo la caja de ordenador, la de NCXT, la de la hiperbestia Después os enseño la otra parte que está guapísima Pero fijaros, eh, nos hemos salvado al palo Pues como veis ya estaría instalada Y lo que hemos tenido que poner es el contrapeso Porque es una auténtica locura Seguramente que cuando salga una nueva generación de gráficas Te hay que cambiar de caja Porque esto, joder, es demasiado justo Así que vamos a instalar la parte que queda de la caja Y vamos a probarla Y así se ve en funcionamiento Fijaros como luce, que bonita es Hay una cosa que no he comentado en este vídeo Antes de empezar a ver como funciona la gráfica Y es que, como sabéis, yo uso Dual PC, ¿vale? Este es el ordenador que me tira todos los juegos Y este es con el que streameo para evitar mucha carga Aunque no me haría falta, ya con la bestia que tengo Pero para streamear Counter Strike Go es muy importante Porque los FPS bailan un montón Para que lo sepáis, ¿vale? Esto ya lo expliqué en un vídeo De hecho lo voy a poner en un momento Como veis, tengo aquí el OBS Y todo lo que está en este ordenador Pasa la señal a este Con una extensión y es muy, muy simple Así que ya está, chicos Ahora sí que sí Vamos a ver cómo funciona esa gráfica Y ya ha llegado la hora Vamos a ver cómo funciona esta 2080 Ti En el CSGO y en Battlefield 5 Ya os adelanto que en CSGO No vais a notar una gran mejora de FPS Es el motivo, chicos y chicas Es que este juego tira muchísimo de procesador Cuando pongan el nuevo motor gráfico El Source 2 Que espero que llegue este año ¿Mejorará lo mejor con la gráfica? Posiblemente Pero de momento con este motor gráfico Nos tenemos que ir al procesador Porque es lo único que tira Vais a ver que los FPS bailan muchísimo El motivo es la actualización que pusieron El 18 de diciembre Esto lo estoy grabando el 20 Por lo tanto, espero que ya todo esto De los FPS esté arreglado Porque como veis, me bailan un montón Yo en CSGO, mientras me vaya de 240 a 300 FPS Es más que suficiente Porque tengo el monitor de 240 Hz Así que dicho esto Que mucha gente tiene la duda ¿No os compréis la mejor gráfica del mundo para CSGO? Por favor, comprar un buen procesador Dicho esto, ahora sí que sí Vamos a un juego donde se ve la mejora De la 1080 a esta 2080 Ti Que es en el Battlefield V Me he pasado un poquito del prólogo de la campaña Y he de decir que hay cosas que se notan un montón Lo primero Pues cosas como reflejos Como la iluminación En el tanque me llamó muchísimo la atención Cómo se mueven las motas de polvo En... no se llaman ruedas Raíles, no sé cómo se llama Pero lo estaréis viendo ahora mismo En pantalla Y en Battlefield sí se nota un montón De hecho, es uno de los juegos Porque yo estuve en la presentación de esta gráfica Por eso me hace tanta ilusión tenerla Estuve en la presentación Y nos enseñaron ciertos juegos Que sí utiliza todo el potencial de esta gráfica Ya que es una nueva tecnología Que supongo que irán poniendo progresivamente En distintos juegos Y joder, sí se nota que en Battlefield V Funciona y estoy súper contento Os iré trayendo más juegos A lo mejor en mi canal de Twitch O yo jugando personalmente Para probar la tecnología Y a ver si es tan bestia Yo desde luego estoy muy contento Y quiero que vosotros también lo estéis Así que chicos, tengo una sorpresa Ahora mismo estoy cogiendo La 1080 Y va a ser para uno de vosotros Es una gráfica que me ha funcionado excelente Durante este tiempo Y nada, quiero darosla para vosotros Ahora mismo estaréis viendo el sorteo Lo tenéis en la descripción para participar Es un envío para todo el mundo Es totalmente gratuito Simplemente seguir los pasos Cuanto más hagáis, más puntos tendréis Y por lo tanto más posibilidades De ganar el sorteo Supongo que durará una semana Aunque aún tengo que hablar con Aorus Que es la empresa que patrocina este vídeo Así que muchísimas gracias Por hacerlo posible Y ya está chicos Habéis visto como he cambiado la gráfica Habéis visto mi ordenador Habéis visto como funciona en Battlefield V Y no puedo estar más feliz Así que...